Nací, no te he dolido, pero nunca de mí, enamorarme de ti ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Quién, quién es que eres tú para hacerme mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? ¿Quién eres tú? Pensa una vez Me gusta eso Oye, dejamos de levantación